Señora, el jurnal de la ciudad del turístico es bueno para dar preparación de 4.5 o 4.5 años de costura. Ciudad Viva es una ONG que trabaja en las ciudades y que hacemos, hacemos barrios y ciudades más verdes, resilientes y sostenibles. Nos enfocamos a hacer intervenciones urbanas, sobre todo urbanas paisajísticas, para mejorar la calidad de vida de las personas. Nos dedicamos a bosque urbano y tenemos cuatro pilares. El primero es el pilar urbano, trabajamos en las ciudades. El pilar forestal, con bosque urbano. El tercero es que trabajamos con la comunidad, el social. Y el cuarto es cambio climático, tiene que importarnos, tenemos que considerarlos. Estamos desarrollando desde el año pasado el proyecto Pulgoncitos Verdes para Ciudades Saludables. Este proyecto identifica micro bosques y bosques urbanos a lo largo de todas las ciudades del Perú y también identifica a los líderes, esos líderes comunitarios que impulsan y promueven la gestión de estos pulmoncitos verdes a nivel de todo el Perú. Hago visitas a diferentes pulmoncitos de todo Lima y también periódicamente en todo el Perú. Entonces, estamos en constante visita y comunicación con la comunidad para conocer qué necesidades ellos tienen sobre temas de plantaciones forestales, sobre temas de abonamiento, riego y otros temas forestales más. Estamos aquí en el Parque Ecológico de Mangomarca, que está aledaño a la Loma de Mangomarca, para conocer un poquito más sobre la gran biodiversidad y la organización de la comunidad en las faenas y cómo pueden ellos sacar adelante su micro bosque. Este parque refleja el impacto positivo de la organización de la comunidad para promover la protección y conservación de un espacio verde como el de Aquino. Esta comunidad a lo largo de los años ha tenido que afrontar invasiones y también problemas con la misma municipalidad que se oponían al hecho de que ellos tengan su espacio verde. Entonces, gracias a su organización podemos darnos cuenta de que se pueden conservar estos espacios y la gente así lo decide. Mangomarca tiene una de las lomas costeras que pertenece a todo este fenómeno biodiverso donde las corrientes de Humboldt y los vientos alisos generan un borde verde que va desde las lomas de Perú hasta las lomas de Chile. Este espacio es un espacio endémico y también es un fenómeno que se da por estaciones. En esta estación aún no se reverdece, pero en una cierta estación sí se logra reverdecer y genera variedad de especies nativas, tanto aves, flora silvestre. Y el problema que tenemos ahora y que también pasa en todas las lomas de Lima es el empuje que hay desde la parte urbana hacia la parte de las lomas, donde este espacio se va siendo afectado, está siendo estelotizado por traficantes de terrenos. Y lo que queremos es que este borde sea un borde de oportunidad donde lo verde pueda bajar a convivir de una manera buena con la parte urbana y generar espacios públicos reverdecidos también. Y que aprendan mucho también del cuidado ambiental, de las especies que se van dando aquí y que todo pueda funcionar de manera conjunta, tanto el urbanismo, la urbanidad, la gente, con el ecosistema natural que existe. Nosotros desde Ciudad Viva trabajamos para la transformación de las ciudades y los barrios en espacios más resilientes, más productivos y que hagan frente a todas estas inequidades sociales que tenemos y también a adaptarnos al cambio climático. Este ecosistema urbano que tiene una gran diversidad de especies arbóreas y también especies de aves, entre las cuales podemos observar, por ejemplo, al chisco, al mielero común, también algunas especies de aves de lomas, como por ejemplo la lechuza terrestre, entre otras más. Este espacio me encanta muchísimo porque aquí uno puede venirse a relajar y a la vez entrar en conexión con la naturaleza urbana, poder también despejarse y bueno, relajarse con el canto de las aves. La gente ha empezado aquí desde la implementación de las especies, la implementación de las plantas, habilitación de caminos, creó espacios de recreación, en sí también hicieron instalación de riego y todo ha sido promovido con dinero de la comunidad, eso es lo más resaltante. ¿Qué creemos en esos pulmoncitos verdes? Porque es una metodología, un método fácil de conseguir y mejorar la calidad del entorno, la habitabilidad del espacio, pero también la mejora de la calidad de vida de las personas.